Hey, 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 what's up, this is your boy Mike once again, aquí en Lo Mejor TV, preparándome para hacer un Twitter reacciona, señores. Hoy sí yo gocé de verdad. Yo esta mañana grabé un video hablando de un dime y te direte entre Mamola y Manolais en Dionis TV Show. Pero resulta que en ese podcast yo hablé de todo lo que estaba diciendo Manolais acerca de la plataforma de Alofoque. Y dije, oye, pero es verdad, como que el loco no ha soltado nada. Un hombre que le gusta mucho como alborotar las avispas. Y dije que vi su Twitter y no había dicho nada en varios días. En Instagram prácticamente nada, no había subido nada en Alofoque Radio Show. Manolais había dicho que era que el canal tenía dos strikes y nada. A ese loco hay que sacarle su plato aparte porque él conoce, él conoce, conoce esta vaina mejor que nadie. Entonces, él grabó los otros días. El mismo día que grabó el podcast de que Boca de Piano, Fausto Mata, no iba a ganar una diputación. Ese mismo día, él grabó otro podcast, pero lo separó y no lo subió y lo tenía ahí engavetado. Entonces, resulta que ahora viene Manolais y compañía y suben ese video hablando de casals, que los canales no estaban qué sé yo qué produciendo y nada. Ahorita me llega una notificación. Y la notificación yo veo que Santiago Matías hace una oferta. Y digo yo, ¿cómo? Y veo en la foto de la miniatura, veo que ahí está Luis Nicol Porán, que ahí está Carlos Durán, Capricornio, Jessica y un sinnúmero de gente. Y digo yo, ah, mira, va a contratar nuevas, va a tratar de hacer una oferta de trabajo. Y pongo mi podcast y lo estoy viendo ahorita. Oye, el tigre dice, estoy desmotivado, ya no encuentro con quién competir. Oye, yo gocé. Ustedes saben por qué yo gocé. Porque el que menos opina y habla en Alofocer Radio Show fue que hice una pregunta que pasó desapercibida. Y cuando yo oí esa pregunta, yo que conozco ese personaje de los tiempos míos, cuando niño que veía Looney Tunes, dije, ay, Dios mío, de una vez me la llevé de quién estaban hablando. Y cuando recuerden que Santiago Matías, cuando le tira Manolai, vive diciendo, ¿cómo que Manolai? Es un hediondo. El pobre Manolai. Y dice, dije, no, en una intervención yo vi que dijo, no, le vamos a mandar una pata de cuava de jabón. Y entonces, miren, ay, ay, Dios mío. Miren esta vaina, señores. Estos tigres son sin misericordia. Tú sabes que yo no voy a mencionar ese nombre. Ese canal no me interesa, Isaac. Tú sabes que ese canal, los canales que nosotros no mencionemos aquí. No voy a mencionar dónde está Pepe Le Poo ahí. ¿Eh? ¿Dónde está Pepe Le Poo? No lo voy a mencionar. Ni muerto. Ok, está bien. Ustedes saben quién es Pepe Le Poo. Ay, para aquellos que conocen los Looney Tunes de los tiempos de Porky Pig, de Bugs Bunny, de Omofari, esos muñequitos de los tiempos de antes. Había un zorrillo en francés, francés, que se llama Pepe Le Poo. Y el zorrillo vivía enamorando a una gatita, pero con su bajo zorrillo encima. Y David le pregunta, entonces, ¿tú le vas a hacer una oferta? A Pepe Le Poo. Ay, pobre Manolai. Ay, Manolai. Yo te quiero, ¿no? Pero, coño. Es loco. Manolai estaba peleando y jodiendo. Y mira ahora lo que le salió. Santiago le gusta enchinchar. Porque él sabe que el canal que le está tirando ahora mismo son los de Adonis TV Show. Y ve lo que hace él en el podcast. ¿Cuál canal falta? No es Chabacano, es Chacabana. Hay un par de gente que está esperando que yo lo mencione, que le voy a comprar el canal para hacer 100 videos. Y no le voy a... Miren, miren si es malo. Dicen que es un canal que está esperando que yo le haga una oferta para hacer 100 contenidos. Ay, eso es Adonis TV Show. Ay, Dios mío. Pero con él decir eso, con eso va a crear contenido, eso loco. Mire, créamelo. Mañana no me pierdo yo. Adonis TV Show. Fue escuchar a Mamola y a Manolay hablando de este podcast que lanzó este loco. Y él no lo grabó, oye. Él grabó eso el mismo día que él hizo el podcast ese de que Fausto Matas, boca de piano, no iba a ganar una diputación en el distrito que él estaba tratando de postularse. Señores, como siempre, vamos a ver las Twitter reacciones sobre este... El primero que yo vi que habló y comentó fue Roberto Cabada. Pero Roberto Cabada simplemente lo dio como una primicia, una noticia. Pero me gustó un tuit que puso Felipe Eusebio, que dice, Lo que viene es un huracán, categoría 5. Vamos a esperar todas las reacciones. Ustedes saben, ¿verdad? Que ahí... Mañana todo el mundo está tirando contenido desde su canal, diciéndole del mal que va a morir a este loco. Yo te digo a ti, mira, yo gocé. Yo gozo leyendo los Twitter reacciones. Dice Edwin Pérez, contenido para todos por dos semanas. Es verdad. Porque de ahí se va a agarrar. Oye, todos los programas que le viven tirando y jodiendo con el loco, se van a agarrar de ahí. ¿Qué es lo que usted se cree? ¿De qué ofreciendo? De un millón. Pero eso me lo gano yo en un... Ya ustedes se imaginan todo lo que van esa gente a decir. Y yo leí otro tweet por ahí, que no lo compartí, porque no era gracioso. Yo nada más comparto lo que me hacen reír. De que él hace esto para que esos otros programas hablen de él y dicen, oye, lo que es ser un creativo de publicidad gratis. Porque ahora toda esa gente empiezan a tirarle. Y es, oye, prácticamente están promoviéndolo a él. Para que la gente entre y vayan a ver el podcast, para ver de lo que es que está hablando. Y dice Alex Valentín, tú verás a Manolai. Ay, sí, Manolai. Yo me gozo, señores. Porque yo voy a... Ustedes saben que yo no estoy en esa liga. Porque lo mío es... Imagínate, yo creo que tengo un mes. Pero yo me gozo. Y así como yo me gozo, yo quiero que ustedes se gocen conmigo. Porque tal vez ustedes no ven este contenido. Y tal vez vean el mío y se enteren de esta vaina. Dice Esteber Acosta. Y el gordo molesto porque no le ofreciste nada a ellos. Ustedes saben quién es el gordo, ¿verdad? Ay, Manolai. Este sí me gustó. Este lo dijo Sanduño de Winter. Hay canales que ya tienen el contenido del mes con el último podcast de Santiago Matías. Ellos estaban jarrascando sin saber qué hacer. Y Santiago le dio contenido de un mes. Es verdad, señores. Es verdad. Y miren la reacción que puso ahí. Soy Alex Cruz. The ultimate sound movement. Chess. Ja, ja, ja. Traducido. El movimiento máximo. O el último movimiento de sonido. Checkmate. Lo que hizo ese loco, el que no sabe de contenido, no tiene ni idea ni se imagina cuál fue ese movimiento que hizo ese loco con ese podcast, diciendo que le ofreco un millón. Él sabe que eso no vale un millón, pero le dio, mire, para que le repliquen. Y estoy seguro que varios de esos programas tienen contenido para responderle. Dice Felipe Eusebio. Ah, no, ya de Felipe Eusebio, ya lo leímos. Edwin Pérez. Ya lo leímos también. El último. Diablo loco. Tú eres un freco. A ti te gustan los líos. Vas a ver como todos esos que mencionaste van a hablar de ti de una. Y es verdad. Yo lo dije. Yo le dije a ustedes que el loco nada más había dicho buenos días en estos últimos dos días. Ayer y hoy. Y no había publicado nada. Esperando. Para subirse para casa esta noche. Ay. Él sabe lo que hace. Yo había dicho. Estás raro. Porque a ese loco le gusta joder con los panales de avispa. ¿Tú me entiendes? Para después dejar el avispero y la picadera y la baila. ¿Tú me entiendes? Y miren ahí cómo lo hizo. Yo comparto esto con ustedes, señores, porque estos son redes sociales. Lo que YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, estos son redes sociales. Y esto es para divertirse. Yo me divertí viendo la estrategia de este loco. Haciendo este podcast. Y yo quise compartirlo porque ya mañana aparecerán otras noticias y otros videos reacciones o Twitter reacción, que es lo que yo hago aquí en Lo Mejor TV Podcast. Quiero dejarles saber que estamos creciendo y quiero darles las gracias. Estamos en un 50% de las necesidades que tenemos para llegar a la meta. Y por eso le pido a aquellos que ven el contenido que se suscriban, hagan su comentario, denle like para ayudarme a posicionarme dentro de la plataforma de YouTube porque eso posiciona a uno cuando la gente le da like porque YouTube se da cuenta. ¿Tú me entiendes? La gente le está gustando el contenido. Así que ayúdeme ahí dándole suscripción, comentario y like. Por ahora yo me despido. Yo soy Mike Santos desde Santiago, República Dominicana para el mundo. Ten paz.